Claro, frente a la situación de violencia en todas sus realidades, el hecho que nosotros hemos recibido el don de la fe y que queremos vivir esta misionaridad no significa que tengamos todas las respuestas. Ni poco. Es decir, yo creo que para nosotros como hombres y mujeres de fe queda siempre el Señor crucificado en la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús como fundamental. Y también el Señor Jesús no tenía respuestas sobre la cruz. Es decir, frente a cierta violencia, frente a una cierta, digamos, casi un sistema de violencia, corrupción, injusticia, que hoy en día lo vemos en muchos países latinoamericanos, desafortunadamente. No es una cuestión de México. Claro, nosotros sentimos más nuestra realidad mexicana. Esto es normal. Pero bastaría ver un poco lo que pasa en otros países de América Latina. Esto claramente no para justificar en algún modo. Pero, es decir, creo que no tenemos, muchas veces no tenemos la respuesta. Y la respuesta queda siempre la respuesta de fe, de oración y de entrega al Señor. Y como dice, como dijo usted también, es un poco el compromiso con las periferias. Es lo que nos pide también el Papa Francisco. Ahora, ¿cómo ponernos ahí como iglesia? Ese es un desafío que cada diócesis, cada comunidad local, diría, cada parroquia tiene que enfrentar, tiene que reflexionar, tiene que ver. Pero, es bueno empezar a reflexionar sobre eso, pero tampoco podemos quedar siempre en la cuestión de discusiones. Hay que pasar a la acción. Bastaría tener contacto con una persona que ya es mucho, poder comunicar la gracia de Dios a una persona y sembrar, 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 sembrar la misericordia del Señor. Una pequeña palabra sobre la migración, que también es un gran desafío. Pero, allí yo veo también la migración puede ser también una vocación, digamos, una posibilidad para la iglesia. No es todo negativo. Bueno, ustedes seguramente me pueden dar muchos más ejemplos concretos de eso, ¿no? Porque también acoger a los migrantes entre nosotros nos enriquece. Y nuestros migrantes, yo estoy seguro que nuestros migrantes mexicanos que llegan, por ejemplo, a los Estados Unidos o también en Europa, si son bien formados en la fe, van a dar mucho fruto en la fe también de la otra parte, de la otra parte de la frontera, ¿no? Y después, esos son dones que podemos compartir como iglesia universal. Y seguro que también como iglesia en México podemos. Entonces, yo creo que sea los que llegan hacia nosotros, de otros países, nos pueden enriquecer como nosotros. Pero hay que acompañar, sin duda, a esta gente. En algunos países, yo he tenido también la gracia, no solo de trabajar en América Latina, 10 años de mi vida, ya, pero también en África, en Asia. Y ahí se ve claramente el gran trabajo de las religiosas en la misión para la catequesis, para los hospedales, las clínicas, la atención a los migrantes, los orfelinatos, pues, todo lo sabemos. También creo que también en México esta es una realidad, ¿no? Es decir, yo creo que hay siempre una complementariedad, podemos decir, en lo que las mujeres pueden llevar como testimonio en la iglesia y también los hombres, por lo que es más, por ciertas áreas más específicas. Pero también, repito lo que dije, que nosotros no debemos nunca olvidar que el don que hemos recibido de sacerdocio ministerial no es un don que hemos recibido, claro, es un don que hemos recibido individualmente, personalmente, pero siempre es un don que hemos recibido para compartirlo y para estar al servicio de la comunidad del pueblo de Dios. No es algo que hemos recibido para nosotros mismos, sino por los demás, como el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros, entregó su vida por nosotros, resucitó de entre los muertos por nosotros. Yo creo que esta por debe siempre animarnos también a nosotros, de recordarnos que estamos al servicio de la comunidad. Pero claro que esta sensibilidad femenina es muy importante en la Iglesia, no es simplemente el hecho que veneramos siempre a Nuestra Señora Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen María, no es simplemente la cuestión de veneración, es cuestión sobre todo de imitación, pero yo creo que también las mujeres específicamente, sea religiosas o laicas, pueden aportar mucho del modo de ver, del modo de enfrentar ciertos problemas, del modo de buscar soluciones que a veces nosotros no vemos, que a veces nosotros no nos demos cuenta. Entonces, estar a la escucha de esto es muy importante, pero estar más a la escucha de esta y el para ir un poco más al a un punto teológico, podemos decir, el lo que yo creo que fue primero Von Balthasar que escribió de eso, pero él fue muy importante, después otros han desarrollado estas ideas del principio petrino en la iglesia, es más jerárquico, el principio mariano de la iglesia, principio que es mariano y que es de la Virgen María, pero también de San Juan, el principio carismático, podemos decir, hay varios modos de hablar de eso, estos dos principios tienen que ir siempre juntos, uno está al servicio del otro, nosotros a veces nos encerramos dentro del principio hierárquico, el principio de autoridad, pero también la autoridad es un don que tenemos que ejercer por el bien de toda la iglesia, pero en la cuestión ahí de la conclusión, el último capítulo, el capítulo 21 del evangelio según San Juan, que es el epílogo, pero es un poco, algunos comentaristas dicen que es capítulo 21 en el evangelio de San Juan, es como los hechos en relación al evangelio de San Lucas, es decir, ahí empieza la iglesia según San Juan, la misión que recibe Pedro, Pedro me ama, Simón, me amas tú, apacienta mis ovejas, es Pedro que dice, y de esto que hay del otro discípulo, no, el otro discípulo que representa el amor carismático, Pedro comprende que él Jesús Jesús lo acaba de poner como jefe de la iglesia, como pastor, más que jefe, pastor de la iglesia, pero Juan, el discípulo amado, representa la caridad, representa el amor, representa la iglesia carismática, entonces las dos realidades deben de ir juntos, que los carismas nos recuerdan a nosotros la prioridad, digamos así, del amor ágape, del amor fraterno, del amor que es la base de la comunión, que es misericordia, que es ternura, pero también que este amor queda bajo la supervisión, podemos decir, y la guía del pastor, ¿no? Esto yo creo que es muy importante también para, no simplemente para tener una visión de la misión dentro de la iglesia, pero también para abrir más a todos los carismas. Tuve la dicha de encontrar el santo padre en noviembre y he visto que el cariño que tiene para la con la iglesia en México y como espera mucho espera mucho de ustedes de la iglesia en México y él está creo que está bien consciente no simplemente del hecho de los números digamos porque obviamente el plan latinoamericano y también mundial México es uno de los países católicos más importantes como población católica pero yo creo que el papa francisco no ve y él conoce conoce bien América latina no no ve simplemente la cantidad y entonces obviamente el peso de México por la cantidad de católicos pero también podemos decir la calidad lo que hemos mencionado la devoción popular pero sobre todo la centralidad de 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 la estrella de la evangelización de nuestra señora de Guadalupe yo creo que papa francisco sabemos que desde que llegó como obispo de roma celebra siempre él personalmente el 12 de diciembre en la basílica de san pedro la fiesta de nuestra señora de Guadalupe no es por mera devoción es un mensaje que mensaje que él ha recibido y que él quiere compartir con todos entonces yo creo que ustedes tienen una gran responsabilidad la gran responsabilidad esto que usted había dicho la devoción de los mexicanos a nuestra señora de Guadalupe al santo padre a la eucaristía no eucaristía que fue desde desde los primeros momentos de la de la evangelización en en estas tierras no a lo mejor pero también ahí es un discurso demasiado largo pero seguro que había mucho que ver con el concepto de sacrificio de las religiones prehispánicas y la la posibilidad de para los primeros este evangelizadores de presentar la eucaristía como sacrificio pero también como participación en la vida de dios yo creo que podemos recuperar ciertas ideas también para la pastoral que nos ayudan a enfocar bien porque también nuestra señora de Guadalupe Santa María de Guadalupe siempre ha puesto a su hijo al centro ella apareció para llevar llevarnos llevar a todos hacia Jesús y la comunión con el sucesor de Pedro que nos confirma en la fe y que nos confirma en la comunión de la iglesia universal y eso ustedes lo sienten mucho entonces yo creo que eso ya con eso ya pueden dar pueden ser ustedes mismos una una esperanza una esperanza para sus hermanos y hermanas aquí en México pero no solo muchísima gente que al ejemplo de Santa Teresa del niño Jesús no ustedes seguro seguro que conocerán muchísimas personas que a lo mejor enfermos o que están solos o solas personas solas en casa o también gente activa pero recordar a todos de pedir de rezar por las misiones gracias